¿Cómo construir una marca influyente? Vamos a hablar de investigación, también de diseño y estrategia con Viviana Barón. Ella es la directora creativa y fundadora de Amarillo de Mente. Bienvenida Viviana. Nos encanta que estés aquí en el programa y cuéntanos cuál es el ritual que tú le sugieres a las personas para que conquisten ese público con su marca. Hola Viviana, muchísimas gracias por la invitación. Y es muy sencillo. Esto es una estrategia que nosotros usamos en Amarillo de Mente. Es como un ritual. Lo primero que nosotros sugerimos en medio de todo lo que nosotros hacemos, del recurso que utilizamos, es identificar cuál es tu público objetivo, cuál es el público objetivo de la marca, a quién le quieres hablar, dónde está, hacer una breve segmentación de esto. Lo segundo es identificar cuál es el problema que soluciona tu marca o qué necesidad cubre tu marca. Es súper importante porque tú le estás aliviando un dolor a esa persona. Qué recursos tú utilizas para poder llegar hasta allá. Y lo último es ir directo a las emociones. Cuando tenemos marcas que le hablan a las personas desde la emoción, logramos conectar. Entonces ese es básicamente el ritual que nosotros tenemos. Excelente, muy claro. Y bueno, si yo tengo una idea muy ganadora, ¿cómo hago para hacer la realidad? Bueno, acá mi primera recomendación es rayar. Escriban todo lo que se les venga a la cabeza, una lluvia de ideas, de cómo producir tu producto, tu servicio, qué necesitas, a dónde lo quieres llevar, cuál es tu público objetivo, cómo te gustaría que te percibieran. Una cantidad de información que se te viene a la cabeza en el momento de rayar. Luego vamos a investigar esa idea en el mercado. Si esa misma idea existe ya por una competencia. Y cómo vamos a mejorar nosotros esa idea o esa marca para poder llegar a conseguir el objetivo. Entonces desarrollar estrategias de innovación que siempre están llevando a la gente a conectarse con esas marcas. Y lo último es qué requiero yo para hacer realidad esa idea. Entonces requiero qué recursos necesito. Mi sugerencia para ustedes que funciona muy bien es hacer como un checklist. Entonces poner la lista de actividades, quién va a ejecutar, cuánto vale cada actividad, cuánto tiempo me demoro y posteriormente hacer una agenda. Y que esa agenda vaya con todas las actividades. Ponerle tiempo y metas. Esto es súper importante y clave para que lo tengan en cuenta. Bueno, Viviana, y una marca tiene voz. Así como todos tenemos una voz, ¿cómo hacer que esa voz sea reconocible y muy auténtica? Mira, esto me encanta. Porque lo que nosotros hacemos es desarrollar marcas que conecten, como te digo, con la emoción de las personas. Entonces lo primero es encontrar la identidad de la marca. La identidad que es el ADN de la marca. Ese ADN es quién es, qué hace, cómo se conecta, a dónde quieres llevar a tu marca, cómo te la imaginas en el futuro, qué productos puedes ofrecer o qué servicios dentro de tu línea de negocio, cómo la vas a comercializar. Todo lo que tiene que ver con tu marca. Lo segundo es cómo quieres que perciban tu marca. Si quieres que perciban tu marca como una marca cercana o como una marca más seria. Entonces, por ejemplo, una marca cercana pudiera ser una marca de ropa. Entonces el lenguaje de esa marca de ropa es más fresco, es más relajado. Pero si vamos a una marca más seria, pensemos en la de un abogado. Entonces ese abogado necesita verse muchísimo más corporativo, muchísimo más serio y conectar con la seguridad de las otras personas. Eso es como básicamente revisar los canales de comunicación y cómo voy a comunicarme en cada canal de comunicación. Bueno, y hablando de comunicación, te he visto hablar mucho del storytelling. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Mira, hay marcas que simplemente abren la puerta, como que levantan la reja y ya están listas para vender. Pero es súper importante construir el storytelling. Esto básicamente es un personaje, construir ese personaje que es tu marca. ¿Cómo lo construyes? Como si fuera una persona. Nombre, edad, dónde vive, qué hace, qué le gusta consumir, cuál es su música. Si tiene hijos, dónde trabaja, qué marcas consume. Con toda esta información, lo que vamos a lograr. O sea, la gente me dice, ¿pero para qué sirve esto? O sea, esto es como, pues como es como charlando, como que nos inventamos un personaje ahí para algo. Es súper importante porque de acuerdo a la identidad que tú le des a ese personaje, es la forma en la que tú vas a comunicar a tu marca, a tu público objetivo. Entonces es clave que lo puedan tener y lo identifiquen. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿cómo lograr que una marca sea diferente, se distinga entre las demás marcas y no se queme después de muchos intentos? ¿Sabes una cosa? Esto me lo preguntan mucho cuando hacemos los talleres amarillos que son de extracción, cuando buscamos sacar toda esa información para construir las marcas. Lo primero que yo recomiendo, que también yo soy emprendedora, es disciplina y constancia. Con esas dos cosas, ustedes pueden amanecer lloviendo, o sea, puede amanecer lloviendo, puede amanecer haciendo sol, puede estar cansado, puede estar sin plata. La disciplina y la constancia siempre te van a llevar a lograr un objetivo. Lo segundo es establecer una estrategia comercial. Por ejemplo, si tienes un par de zapatos, vas a abrir un almacén, pero también puedes abrir un e-commerce, pero también puedes abrir una distribución con personas en el país, pero también puedes abrir una línea de franquicias. Estas son líneas dentro de la línea comercial, puedes establecer diferentes estrategias. Lo siguiente es rediseñar cada línea. Entonces, en el rediseño es mirar qué me dice el mercado, cómo me está leyendo el mercado, qué debo de hacer para poder suplir la necesidad de esa persona que me lo está comprando, cómo puedo mejorar lo que en este momento estoy dando, si es en servicio, si mejoro la calidad del servicio, si pongo el precio más barato, si pongo unos bonos de descuento. Algo de fidelización también tiene que ver mucho con esto. Y para cerrar, que esa es la estrategia número uno que nos ha llevado a nosotros a tener éxito, es decir a todo que sí. ¿Por qué decir a todo que sí? Porque eso te permite llevar tu marca a otras instancias donde normalmente no estaría. Entonces, si te invitan a una clase de yoga, hay que ir. Si te invitan a un curso de meditación, hay que ir. Si te invitan a un curso de neurociencia, hay que ir. Si te invitan a un evento, a un café, siempre decir que sí, porque tú no sabes con quién te vas a sentar y cómo tu marca puede llegar más lejos a través de esos contactos que estás generando en ese momento. Pues súper poderosa esa indicación. Definitivamente hay que estar donde están las personas que seguro van a tener mucha necesidad de lo que tú les resuelves. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ina, síganos en nuestras redes sociales amarillo de mente. Muy bien amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.